Hola, ¿cómo estás? Este video lo he titulado Vulnerabilidad, Amor Propio y Emprendimiento. Son las llaves para poder pasar al siguiente nivel dentro de tu negocio. Es curioso cómo estas palabras como amor propio y vulnerabilidad solamente se ven en la rama de la psicología y se enfocan especialmente en temas de relaciones. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no funcionan dentro de tu negocio? ¿Es acaso que no se puede ver un aspecto vulnerable tuyo? ¿Es acaso que como líder o como fundador de una empresa no puedes expresar tus emociones? Claro que por supuesto que sí y es necesario revisarlo dentro de un consultorio con un coach, con un mentor que haya experimentado exactamente lo que tú estás pasando o tenga la pericia y el conocimiento necesario, las certificaciones y también el conocimiento necesario para poderte llevar a aquella meta que tienes tan pensada y tan diseñada. ¿Sabes? Estoy segura que ya has escuchado esta frase. Somos animales racionales. Y la palabra vulnerabilidad está muy asociada a otra palabra que es debilidad. No nos gusta sentirnos débiles y mucho menos vulnerables. Cuando una de estas dos palabras aparece en nuestra realidad, buscamos ocultarla y no expresarla. ¿Y cómo ocultamos o no expresamos los emprendedores o los empresarios temas que no están saliendo bien? Con más trabajo. Tal vez con ataques de ira, de ansiedad. Tal vez con atracones de comida y comportamientos que no te están llevando a ningún lado. Pero son patrones de comportamiento que los aprendiste de manera tal vez inconsciente cuando eras pequeño. Y lo que estás haciendo es repetirlos una y otra vez. No te están llevando a ningún lado. Lo sabes, lo sé, lo he visto dentro de mi consulta. Y lo único que puedo aconsejarte en este momento es romper con aquellos patrones que están evitando sentir aquella situación que te hace vulnerable. ¿No hay ventas? O si las hay, no llegas al nivel que quieres. Tranquilo. El tema de experimentar emociones y sanar estas emociones. Si de alguna manera se puede ver esto como una herida, pasar y atravesar aquellas emociones que muchas veces las califican como negativas es la llave. ¿Cómo descubrir qué está ocurriendo dentro de tu comportamiento en el momento que sientas rechazo? En el momento que sientas que no te estás acercando a la meta. Justo en aquel momento de explosión y de efusividad mental. Porque todo está acá dentro, dentro del principio del mentalismo. Ya te crearé un video especial para esto. Pero todo está acá dentro, dentro de esta revolución mental que está ocurriendo justo en ese momento. Es importante que hagas una pausa y nuevamente revises. Traigo una técnica en este momento. Así que busca papel y pluma porque te va a ayudar a parar, a darte cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y desde allí empezar a transformar tu realidad desde el pensamiento, luego con la acción. Listo. Si tienes el papel y la pluma, lo primero que vas a hacer cuando sientas esta efusividad mental es observar. Y no quiero que observes tus pensamientos porque ya tienes suficiente con ellos y por eso estás cayendo en ansiedad o en crisis ocupacionales que no te están llevando a ningún lado más que a un esfuerzo innecesario. Observa lo que tienes en tu entorno exterior. Vas a observar y describirlo. Y finalmente participar. Este es el método observa, describa y participa. Observa lo que hay en el mundo exterior. Lo vas a describir. Hay una silla, hay un escritorio, está el celular, están mis computadoras, está papel y pluma. Empiezas a describirlo con tus cinco sentidos. Entonces huele a café. Tengo la sensación de que el ambiente está frío. Y puedes empezar a participar, a mezclar y a inmiscuir otros sentidos. Lo que te va a ayudar esto es a que estés más en el aquí y en el ahora. Y que pensamientos pesimistas de historias del pasado o fatalistas de cosas que pueden ocurrir en el futuro no intervengan en tu toma de decisiones. Estás cortando por completo el patrón para poder reconocer cómo te sientes. Es probable que vulnerable, es probable que expuesto. No hay nada de malo en esto si se reconoce y se aprende a cortar con este tipo de patrones. En el momento en que estás en el aquí y en el ahora, puedes tomar decisiones diferentes, puedes pedir ayuda que sería lo ideal para empezar a transformar tu realidad. Si te gusta este tipo de cápsulas, déjame en comentarios qué más te gustaría aprender junto conmigo. Espero que te sea de utilidad. Por cierto, esta cápsula se llamaba amor propio, vulnerabilidad y emprendimiento. Ya hemos hablado de emprendimiento, ya hemos hablado de vulnerabilidad. ¿Dónde está el amor propio? En el momento en que empiezas a aplicar este tipo de información, déjame saber si te sirvió. Ámate a ti mismo y gana más. Muy pronto dentro de mi canal de Telegram voy a estar dando. De hecho, acabo de dar una noticia espectacular para que te ames más y ganes más. Así que entra ahora, dale click al link que está en mi video dentro de Facebook y de Instagram y conversemos más acerca de estrategias de amor propio, no solamente basadas en el autocuidado, sino también en la valía y en el autoconcepto que tienes sobre tu propio ser. Nos vemos pronto. Chao, chao.